Entre humos y risas Me imaginé y me dije a mi mismo Qué linda ella es Y te encontré Y tú me mirabas y yo me sonrogué Aspirando este humo me imaginé Un mundo contigo mi hermosa mujer Y te juro mi nena que me enamoré Y soñé Y luego desperté Hablando contigo mi beba O la una en esta noche serena Soy feliz Desde el momento en que te conocí Contaba los minutos para verte aún así Presentí Que ya te había encontrado Y una flecha de cupido me había llegado Y soñé Y luego desperté Hablando contigo mi beba O la una en esta noche serena Soy feliz Soy feliz Desde el momento en que te conocí Contaba los minutos para verte aún así Presentí Presentí Que ya te había encontrado Y la flecha de cupido me había llegado A mi corazón A mi corazón Llegó Y ahí se quedó Y yo Bebé Te quiero más Pasan los días Pasan los días Me enamoro Me enamoro Me enamoro Más y más Y yo Bebé Te amo Más Desde que te vi Eres todo Eres mi felicidad Tú eres mi sol No existe oscuridad De que somos uno Mi corazón Es pecho de bondad Ya no hay más oscuridad Ya no hay más oscuridad Ya no hay más oscuridad No, no, no No hay más oscuridad No, no No, no Entre humo de risa te conocí Volando en un mundo que era pa' mí Cada día recuerdo el momento en que te pedí Toma mi mano pa' ser feliz Entre humo de risa te conocí Volando en un mundo que era pa' mí Cada día recuerdo el instante en que te pedí Toma mi mano pa' ser feliz Junto a ti Junto a ti ¡Suscríbete!